En esta nueva reunión he planteado al presidente que ese modelo de cogobernanza anunciado para la desescalada sea un modelo efectivo y ágil y que sea bidireccional, de manera que las comunidades podamos aportar al proceso teniendo en cuenta la asimetría de la filosofía de este proceso de desescalada. En Navarra he contado que estamos trabajando en distintos ámbitos en esta materia, en el Departamento de Salud de manera interdepartamental y con una nueva comisión de transición que hemos puesto en marcha esta misma semana y, por supuesto, en todo momento de la mano de la sociedad, de sus aportaciones y también de la mano de las entidades locales. En este sentido he puesto sobre la mesa que podamos valorar conjuntamente no sólo los indicadores planteados por el Ministerio, sino también una visión cualitativa de nuestra situación en cada uno de los momentos para ir avanzando en las fases, sino que además podamos abrir una reflexión compartida sobre algunas medidas que entendamos por la especificidad de cada comunidad que puedan ser más oportunas en una fase que en otra fase. No es cuestión, he dicho, de protagonismos políticos, sino de ser adaptarnos a nuestras circunstancias, adaptarnos a nuestras especificidades para ser más eficaces y para dar mejor respuesta ante nuestra ciudadanía, a la que, por cierto, vuelvo a agradecer el esfuerzo y, de nuevo, llamo a la responsabilidad porque va a ser imprescindible, va a seguir siendo imprescindible para que las medidas de desescalada sigan funcionando. Además, en materia económica he insistido en la importancia de que los ERTE sean compatibles con el arranque de la actividad. Es verdad que ya trasladamos la semana pasada esa necesidad de que los ERTE se alargaran en el tiempo, más allá del estado de alarma, pero hoy lo que he trasladado es que necesitamos medidas flexibles que puedan hacer compatible cierto nivel de actividad económica con ciertas ayudas económicas. He puesto también sobre la mesa la peculiar casuística de las ventas, es decir, de ese comercio que tenemos transfronterizo, no sólo por el comercio y el trabajo que repercute en Navarra, sino también por dar servicios a la parte francesa. Es verdad que requiere de una respuesta específica, que la estamos trabajando con distintos ministerios, con el Ministerio de Exteriores y también con el Ministerio de Industria y Comercio, pero que necesitamos, como digo, una respuesta específica. Respecto a los fondos que disponen los ayuntamientos, es reiterada mi petición de que los ayuntamientos puedan disponer del superávit, que puedan disponer tanto para ayudas sociales en el ámbito local, pero también para inversión y para fomento de la actividad económica, como digo, en el ámbito local y que nos pueda servir también de palanca de esa reactivación económica. El presidente ha explicado algunas cuestiones de fondo, del fondo esos 16.000 millones que anunció ayer, que se van a poner en marcha para afrontar la situación económica por parte de las comunidades, y en ese sentido he propuesto que en ese marco entendemos que es importante la convocatoria de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, para abordar de manera bilateral con el Estado cómo y en qué términos va a materializarse la participación de Navarra en los fondos de los distintos instrumentos por parte del Gobierno de España, pero también de esos fondos anunciados por parte de la Comisión Europea. Es cierto, quiero decirlo, que existe diálogo constante con el Ministerio de Hacienda, que esa petición de la reunión ya estaba hecha, pero creo que en este marco es más importante todavía que se produzca esa reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, que tenemos que ir formalizando, que tenemos que ir concretando ese diálogo en el marco de esa comisión, un diálogo, como digo, que es continuo. Nuestro autogobierno supone que no participamos del sistema de las comunidades del régimen común y que, por lo tanto, tenemos que articular los mecanismos desde la negociación entre los dos gobiernos. Es evidente, en Navarra lo estamos contando con total transparencia a la ciudadanía, el notable aumento del gasto y la considerable reducción de ingresos que supone y que va a suponer esta crisis, lo cual implica que tendremos que recurrir a todos los mecanismos posibles para disponer de liquidez. Serán mecanismos de deuda, de flexibilidad del déficit y, por supuesto, de acceso a todas las ayudas y herramientas de cobertura que se habiliten por parte de las administraciones, bien sea por el Gobierno de España o bien sea por administraciones europeas. Por lo tanto, esta es una cuestión nuclear, fundamental para diseñar financieramente el plan de activación social y económica y para dibujar un escenario de corto y de medio plazo. He señalado también que estaremos presentes, como no podía ser de otra manera, a esa comisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es mañana, Navarra, como digo, estará presente. Y he vuelto también a reiterar la necesidad de que se activen los plazos administrativos. También he pedido más concreciones y más certezas en torno a cómo se va a hacer el retorno a la actividad escolar, bien sea en este retorno que se va a hacer, parece que se va a hacer a finales de mayo o principios de junio, pero sobre todo del retorno que se vaya a hacer con el nuevo curso, porque necesitamos precisar las medidas de seguridad, las medidas de higiene, además de las propiamente referentes a la actividad escolar que tenemos que ir preparando, que lo tenemos que preparar bien, que lo tenemos que preparar con tiempo, que tenemos que planificar también ese inicio del curso. Y, por lo tanto, y en resumen, como digo, las peticiones fundamentales han sido una cogobernanza ágil y bidireccional en el proceso de desescalada, la importancia de la reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio para concretar la llegada de recursos a Navarra, que los ERTE se mantengan y que se habilite un instrumento flexible que nos permita hacer compatible cierto nivel de actividad con ayudas, medidas para la conciliación y también concreción en cuanto a cómo se va a organizar el retorno a las aulas, ya sea ahora, para el cierre del curso escolar, como también del inicio de curso en septiembre y también, como digo, la activación de los plazos administrativos. Por otra parte, como saben, hoy a mediodía, a las 12 del mediodía, hemos guardado tres minutos de silencio en recuerdo a las víctimas del COVID-19. Quiero agradecer a todas las instituciones y a la ciudadanía que se han sumado a este acto. Era un acto en el que queríamos demostrar el cariño y el recuerdo a todas las personas que han fallecido y también nuestro ánimo a esas personas que están pasando la enfermedad. Somos conscientes de que la extraordinaria situación en la que vivimos ha impedido a muchísimas familias poder hacer esa despedida y ese abrazo de los seres queridos y poderlo hacer de una manera más cercana. Y eso, sin duda, añade más dolor a ese dolor de pérdida. Por eso quiero reiterar nuestro abrazo solidario porque casi todos conocemos de manera más o menos directa algún caso y sabemos lo que está suponiendo para las familias. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Esquerri Casco.